Bienvenidos al canal Señores y por supuesto no olviden compartir este video con sus amigos, amigas, novios, abuelitos, papás Con absolutamente todos De esa forma todos van a estar debidamente informados Y el dinero no compra la felicidad pero vaya que saca sonrisa señores Y es que recientemente hemos podido ver como Tekashi69 está haciendo tendencia El hecho de que mencionarlo a él rápidamente todos lo relacionan con regalos en efectivo, con regalos en dinero Y es que todo empezó cuando sacó un video en su cuenta personal de Instagram contando más de un millón de dólares en su garage rodeado de autos Después pudimos ver como le regaló 50 mil dólares a una pareja que estaba vendiendo flores en las afueras de Nueva York Después hizo llorar a un hombre en México cuando le fue a regalar un millón de pesos mexicanos Y ahora lo ha vuelto a hacer señores Por cierto si quieren ver todos esos videos están disponibles en el canal vayan a buscarlos después de este video Y ha repetido la dosis señores y esta vez se ha enfocado en los niños Y es que para los que conocen al pelo de arco iris saben que desde sus inicios ayudó mucho a escuelas Especialmente a los niños les daba mucho dinero Ya sabemos la historia de su fanático Franklin que murió y Tekashi69 lo visitó Y también le regaló un montón de efectivo antes de morir Y ahora lo hizo en las afueras de una escuela señores Donde le regaló miles de dólares a todos los niños Y es que es increíble como todos empiezan a volver locos Los rodean, quieren un billete y es increíble ver tanto dinero en efectivo Y es que 6ix9ine en la publicación escribió lo siguiente Iba camino a comprarme un café y de la nada paré Y regalé 10 mil dólares a unos niños que estaban saliendo de la escuela Me faltan 40 mil dólares más para regalar esta semana Y sin duda alguna estos niños ya lograron su fin de semana Porque a todos les daba de 200 dólares para arriba Por supuesto que les tenemos acá las imágenes Así que dejen un enorme like por eso Vamos a ver el video y después de eso les traigo muchos más detalles Así que sin más que decir Vamos a darle No, 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 no Y ustedes lo han podido ver señores, todos los niños volviéndose locos, todos rodeando a Tekashi 6ix9ine, todos quieren un billete y es que aunque sea uno son 100 dólares y 100 dólares si que ya significa una buena cantidad y obviamente para un niño es una millonada. Y es que vemos como se vuelven locos, uno ya llora de la emoción, otro al final le dice te amo y bueno Tekashi 6ix9ine ganándose a la gente con dinero y ganándose el corazón de estos niños también. Así que así está 6ix9ine señores, como un día puede estar ofreciendo puños por redes sociales, otro día puede estar regalando miles de dólares a los niños, así que ustedes tienen que estar suscritos a este canal para enterarse de todo lo que vaya siendo el pelo de arco iris. Díganme ustedes que harían con 100 dólares porque es una cantidad con la que te puedes comprar varias cosas, díganmelo ustedes en su país que logran con 100 dólares pendientes y suscritos por supuesto al canal. Y de momento en el mundo del rap, del trap, del hip hop eso es todo por hoy, quiero darles las gracias a todos por el apoyo y ustedes ya saben quien hablo, hablo Savage y será hasta la próxima.